El secretario general del Partido Socialista Obrero Español de la Agrupación Socialista de San Pedro, Manuel García, y el secretario de Organización, Antonio Benítez, ha mostrado su preocupación por la destrucción de los rincones naturales emblemáticos de la zona. Manuel García ha destacado el malestar de los vecinos y comerciantes que llevan meses soportando las molestias ocasionadas por las obras, unos trabajos que no terminan de convencerles ya que están conllevando la destrucción de las zonas verdes y se están ejecutando con escasa dirección y profesionalidad por parte del teniente alcalde Rafael Piña. Buenos días, como siempre agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa porque hemos visto en los últimos días el malestar que ha causado la remodelación de esta plaza de Las Palmeras entre los vecinos de San Pedro a Alcántara, lo vimos el pasado viernes con la concentración y lo vemos la mañana de hoy, donde un grupo de vecinos de momento han parado la obra hasta que se pueda llegar a algún consenso o algún acuerdo. Entendemos la postura de Ocencia en Sanpedreña en el año 2015 con esa remodelación, en la que lo podemos ver en internet, en la que ellos mismos tachaban de porquería esa remodelación y estamos en el mismo caso. En aquel entonces se destruyeron esos jardines emblemáticos en la zona del centro en los que precisamente se reformó la zona, la jardinera, se respetaron los árboles pero luego vimos como la fisionomía de la plaza no tiene nada que ver. Es un caso similar al que vamos a ver en esta zona de San Pedro pero encima también con la eliminación de arboledas, de yucas, de palmeras que según ha dicho el teniente alcalde en los medios de comunicación, que no tenemos constancia de ellos, van a ser trasplantados pero todos sabemos que al ser trasplantados este tipo de arboledas pues corremos el riesgo de que se pierdan. Pero además de eso también la fisionomía de la plaza no tendrá nada que ver. Evidentemente estamos de acuerdo con todas las mejoras que se puedan llevar en nuestro pueblo en San Pedro, en todas las ciudades, ya lo demostramos durante los dos años de gobierno en los que se invirtieron más de 21 millones de euros en obra en remodelación de los barrios de toda la ciudad, de Marbella, de Nueva Andalucía, de San Pedro y de La Chapa pero entendemos que hay que hacerlo desde el consenso y contando con la opinión de todos los vecinos. Vemos como cada vez más Oción Sanpedreña, en este caso desde la tenencia de alcaldía están alejados del pueblo, no tienen, gobiernan al igual que hace el Partido Popular se han acostumbrado a gobernar desde los medios de comunicación y no palpan la calle porque es claro y patente el descontento de la ciudadanía con esta obra. Por ello, por lo que pedimos los socialistas es que recapaciten, que dialoguen con los vecinos que se llegue a un acuerdo, las mejoras para San Pedro sí, pero no a cualquier precio y somos conscientes y grandes conocedores de que Oción Sanpedreña es un partido que cambia de opinión fácilmente. Tan solo 10 días fue capaz de cambiar un gobierno pues le pedimos que pare, que recapacite, que hable con los vecinos, con los partidos de la oposición y llegue a un acuerdo para que la remodelación de esta plaza sea del gusto y que cuente con el apoyo de la ciudadanía para no perder un punto, un enclave de la ciudadanía de San Pedro como es este en el que durante años lo que hemos vivido aquí hemos visto todos los días cada vez que pasábamos por aquí. Resumiendo, entendemos que hay que remodelar la zona, remodelar jardinera, solería pero sin perder la fisionomía de la plaza, la idiosincrasia de este lugar, de una zona verde que es de las pocas que van quedando en San Pedro porque vemos como el hormigón y las losas de marmo cada vez se abren paso a costa de las zonas verdes lo vimos también, lo vemos continuamente, obra tras obra donde los jardines son cada vez más escasos al mismo tiempo que se privatiza y se externaliza el servicio de parques y jardines por 19 millones de euros es una incongruencia que no entendemos el cómo se le puede dar a una empresa 19 millones de euros para mantener zonas verdes pero al mismo tiempo se eliminan estas zonas verdes no entendemos qué jardines o qué zonas verdes van a tener que mantener decimos, por último, reiterar lo que hemos dicho en esta rueda de prensa tanto mi compañero Antonio como yo, solicitar a la tenencia alcaldía, al teniente alcalde que cambie de opinión, que recapacite, que hable con los vecinos, que hable con los grupos de la oposición para poder mantener un enclave tan significativo como es la plaza de las palmeras en la entrada de San Pedro y que siga siendo un enclave, un punto de encuentro para todos los vecinos de San Pedro Yo quería preguntar, porque se ha dicho que este proyecto venía del anterior equipo de gobierno Tenemos que recordar, porque una vez más el señor Piña tiene esa doble moralidad cuando hay logros lo hace la tenencia alcaldía, pero cuando hay algún tipo de problema el altripartito se hacía desde Marbella tenemos que recordar, este intercárdia es jornada completa, para lo bueno y para lo malo y esta obra es una decisión de la tenencia alcaldía, gestionada por la tenencia alcaldía y que se ha llevado a cabo la tenencia alcaldía Él, al igual que ahora, antes era el responsable de todo lo que ocurría en San Pedro porque así lo pidió y así se llevó a cabo y así lo respetamos desde el equipo de gobierno, los demás miembros de la corporación pues él tomaba las decisiones y el resto pues, como responsable tomaba las decisiones y el resto pues llevamos a cabo esas decisiones que él tomaba pero ese equipo, aunque se aprobara en época del anterior gobierno el que diseñó la obra, el que decidió que esta obra se hiciera y el que la diseñó y el que decidió cómo iba a quedar la plaza fue él, la tenencia alcaldía y su equipo de asesores que precisamente no es el caso Por su parte, Antonio Benítez ha lamentado que zonas como la Avenida Alas Palmera estén siendo destruidas por quienes decían amar a su pueblo lo que demuestra una vez más las mentiras de Rafael Piña y Manuel Osorio que están más preocupados en aprobar reglamentos de directores generales en privatizar, acabando con las bolsas de empleo y en contentar a sus socios de gobierno del Partido Popular que en preocuparse por lo que de verdad interesa a los sanpedreños Bueno, buenos días Como sanpedreño, la verdad es que hoy es un día triste un día triste porque uno de los lugares más emblemáticos de San Pedro de Alcántara está siendo destruido destruido por aquellos que dicen amar a San Pedro amar a nuestro pueblo Una vez más, una vez más se muestra muestra las mentiras de OSP Veréis, hace unos años, concretamente en el año 2015 OSP tachaba de porquería y tachaba de robo histórico la remodelación que hizo el Partido Popular de la Plaza José Agüera Pues bien, hoy estamos aquí en la misma circunstancia Lo único que cambia es que ahora van de la mano del Partido Popular y de Ángeles Muñoz Desde el PSOE de San Pedro lo único que pedimos es que escuche a los vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara porque ellos le están pidiendo a grito le están pidiendo a grito que salven las palmeras y salven nuestra historia la historia de San Pedro Una vez más se debe de preocupar de los barrios como Divina Pastora, Fuente Nueva que llevan años pidiéndole inversiones para nuestro municipio de aquí de San Pedro Por lo tanto, también podrían abrir las bolsas de trabajo que dejó el Gobierno Socialista encabezado por Pepe Bernal y también, en definitiva, decirles que, bueno, que dejen de contentar al Partido Popular y escuchen más a los vecinos y dejen de una vez por todas de mirarse al ombligo Hablamos con Manuel López Hoy estamos reivindicando la zona verde de San Pedro en esta plataforma que han creado un grupo de sanpedreños y que precisamente reivindican las zonas verdes y así como se llama esta plataforma Sí, sí, es una plataforma que se ha creado pues prácticamente hace dos días en vista de que los escritos y Rafael Piña no coge el teléfono a nadie cuando son cosas que son de ciudadanos que quieren hacer reivindicaciones metió las máquinas este proyecto lo presentó ante la opinión pública el lunes y el miércoles ya comenzó la obra y se hizo una convocatoria y estuvimos aquí reunidos los vecinos y desde ese momento estábamos haciendo gestiones para tener una reunión con el Teniente Alcárdes El Teniente Alcárdes no nos cogía el teléfono y parece ser que ha concedido la entrevista esta tarde a las seis de la tarde esta mañana Rafael Martínez ha ido allí a la Teniente Alcárdes a decirle a Rafael Piña que parara la obra siquiera hasta que hasta que se celebrara esta reunión pero lo que le ha contestado Rafael Piña que lo ha denunciado a él lo ha amenazado por compartir las palabras que yo dije aquí en la concentración yo lo único que dije es que Rafael Piña es un embustero y yo no lo creo sigo diciendo que es un embustero que nos ha engañado al pueblo que ha engañado a todo el mundo y que no hace caso de los ciudadanos este se cree que es el Sheri de San Pedro y desde luego le queda un año para irse otra vez a poner antena porque como político no tiene futuro el político ha sido el político más malo que ha pasado por San Pedro por eso porque engaña a la gente y aquí hay un pulmón verde que dice él que esto no tiene historia pero para nosotros los sanpedeños tiene mucha historia porque aunque sea un árbol que está en la calle merece respetarlo porque es parte de nuestro sistema es parte de nuestro pueblo y está arrasando con todas las zonas verdes es decir que es un hombre que se levanta con caprichos raros por las mañanas y va pensando cosas que van en contra de San Pedro del futuro de San Pedro por lo tanto hemos creado esta plataforma esperemos de crear conciencia a los ciudadanos porque en definitiva un pueblo es lo que los ciudadanos quieren si es un pueblo desgraciadamente adormecido como el nuestro pues cuesta más trabajo de que la gente reaccione porque hay mucha gente que tiene miedo otros que no le interesa por sus propios intereses de dar la cara pero los que tenemos en conciencia de salvar las zonas verdes y de defender los intereses de nuestro pueblo no nos podemos quedar en nuestras casas aunque uno ya esté mayor y tenga poca fuerza por la salud pero creo que hay que aportar un granito de arena siquiera para parar estas locuras estos caprichos de los políticos e intentar de que no se corten estas palmeras que es parte de nuestra historia también quiero decir que Ángeles Muñoz es culpable de todo esto últimamente es culpable aunque ella no participara en el proyecto pero no se puede consentir estas locuras por mantenerse en el poder yo creo que alguien tiene que poner orden aquí y que no se siga cometiendo estos atentados contra nuestras zonas verdes Muchísimas gracias A ustedes